Buenos días, buenas tardes para otros, buenas noches, somos la red cultural para la fraternidad humana, red GFU, y somos una red internacional, una ONG, sin ánimo de lucro, que nos autofinanciamos. Todo nació de un sueño de una sola persona, de crear una gran fraternidad universal, y hoy seguimos ese sueño miles de personas por el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas, como el yoga, meditación, cosmobiología, vegetarianismo, arte, ecología, ciencias sagradas, artes marciales, exploradores, mentes científicas, y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieres recibir, o tal vez quieres enseñar lo que sabes, o tal vez quieres colaborar económicamente con tu trabajo. Así serás de la red de personas de corazones con un ideal de conquistar el mundo. Un mundo mejor, nuestro mundo interior. ¿Quieres formar parte de ella? Bueno, pues, con este preámbulo, damos la bienvenida a nuestra siguiente conferencia, el tarot, Jung y los arquetipos de la vida. Nuestro ponente cursó estudios universitarios en ciencias económicas, es técnico en comunicación y psicólogo social. También es profesor de yoga, estudiante de tarot desde hace más de 30 años, y casi los mismos años de estudios de iniciación real y en la red GFU. Con todos nosotros, desde Argentina, Daniel Furman. Bienvenido, Daniel. Y pues, adelante. Nos decías que va a ser interactivo, entonces somos todos tuyos. Adelante. Sí, solo informar eso, que al ser interactivo, tengan en cuenta los que van a hablar, que vamos a ser escuchados en cualquier lugar del mundo. Entonces, sepan que, como no contamos con derechos de autores, es importante que tengan esa información, ¿no? Ahora bien, tengan en cuenta otra cosa. Aquí nadie se equivoca. El tarot es tan amplio, tan abarcativo, que contempla todas las miradas. Entonces, no tengan miedo de opinar o de decir, no, no, esto no es un examen, estamos como en familia. Esto es un grupo de trabajo, un grupo de estudio, y no hay error posible. Todas las miradas son válidas. Así que, bueno, bienvenidos a esta aventura de relacionar al hito histórico, que fue Carl Gustav Jung, con el tarot, y con lo que significa el tarot. Me voy a permitir compartir pantalla. Tenemos un tiempo relativamente limitado, que son dos horas. Esto da para muchísimo, pero vamos a jugar un poquito con lo que nos quiere transmitir Jung y el tarot. Bueno, ¿cuál es el propósito de esto que vamos a hacer hoy? La idea es que ustedes puedan identificar cómo los mitos los viven, cómo los arquetipos nos viven, porque a mí también me viven, y cómo puedo identificarlos en mí y en la vida cotidiana. Y de alguna manera poder darle otra mirada a las situaciones que me transitan o a las situaciones con las que me encuentro en la vida y tener una salida superadora. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a compartir una imagen para que vayan viendo. Al principio voy a hablar un poquito yo, pero enseguida van a ver que participamos todos. Se ve bien, ¿no? Jung y el tarot, arquetipos en la vida diaria. Muy bien. Ahí lo tienen al señor Carlitos Jung, como le digo amorosamente, Carl Gustav Jung, todo un personaje. Y este señor, que se lo ve ahí tan, porque no se lo ve muy tenso, él encontró que el vínculo del tarot con la psicología era posible, era factible, era factible. Este psiquiatra suizo, creador de la psicología analítica, encontró en el tarot una herramienta poderosa debido a su rico simbolismo. Según Jung, los arcanos mayores del tarot nos permiten conectarnos con los arquetipos. Suena bonito. Pregunta, ¿qué son los arquetipos? Aquí tenemos mitos y arquetipos. Lo primero que surge cuando hablamos de mito es que es una historia falsa. Es un cuento fantasioso de alguien. Puede que así sea, pero desde lo psicológico cobra otro valor. Mito también puede significar un esquema o plan, una guía, ¿no? Y ese es el sentido que debemos tener en cuenta cuando trabajamos con el tarot. Las imágenes míticas son ilustraciones espontáneas surgidas de la imaginación humana y describen, en lenguaje poético, las experiencias humanas y las principales tendencias de desarrollo. O sea, la posibilidad de trascender esa limitación. La psicología utiliza el término de arquetipo para describir estas mismas tendencias. Entonces, yo les pregunto a los que amablemente hoy, a los que gusten, ¿no? De los que están presentes. Fíjense, miren. Y todos más o menos conocemos estas historias. La historia de Penélope que tejía y destejía esperando a Ulises, ¿no? Para que vuelva. Ese es el mito. Y el arquetipo, ¿cuál es? La fidelidad. Luego tenemos a Eneas que nos habla del amor filial. Después búsquenlo, pero bueno, no me voy a poner la hora de escribirles el mito. Luego tenemos a Ulises que nos habla de la astucia y la prudencia. Y un mito muy conocido es el de Hércules, que casi todos nosotros lo conocemos, supongo. Yo le pregunto, este mito de Hércules, ¿qué arquetipo le sugiere? Y acuérdense lo que les dije antes. Nadie se equivoca. Nadie comete errores. Entonces, digan sin empacho, ¿qué le sugiere el mito de Hércules? Quiero, antes de contarles yo, quiero escucharlos a ustedes. El que quiera hablar, destrabe su micrófono y adelante. El viaje del héroe. Bueno, qué lindo, qué linda. A ver, explárate un poquito. Con eso del viaje del héroe, ¿qué me querés decir? Que haces un recorrido hacia ti mismo, a encontrarte hacia ti mismo. Hola Luis, qué lindo. Y de ahí vas a tu esencia. Qué lindo saber que estás ahí, Luis. Muchas gracias. Pues eres mi maestro. Tengo que estar aquí. De tarot, de tarot. Bueno, a ver, eso nos está hablando de un viaje místico. Sí, claro. Hércules va venciendo una a una un montón de pruebas que le pone el oráculo, ¿no? Atormentado por haber matado a su esposa y a su hijo. Él se pone en manos del oráculo. Y el oráculo estaba dominado por Hera, en definitiva, que era la que lo tenía entre ojos ahí a Hércules. Y le pone una prueba tras otra. Son todas muy difíciles. Los doce trabajos famosos de Hércules. Ahí les recomiendo la lectura de... Hay un libro de Alice Bailey precioso. Que habla de ese trabajo, de todo ese proceso. Y a través de esos trabajos se va encontrando, como dijo Luis, a sí mismo. Nos habla de un arquetipo muy interesante. Y de un mito muy interesante. Ahora bien, entonces, eso es lo que identificamos como mito. El mito es el cuento de Hércules cumpliendo esos trabajos. Y el arquetipo podría ser la búsqueda interior. Ok, vale. Y podemos encontrar muchas ideas más. No es la única. Pero bueno, avanzamos un poquito. Con sus diferencias culturales, los arquetipos se encuentran en los mitos y las fábulas de todos los pueblos. No solo de los griegos. También en México, que hay tantos mitos. En todo el mundo, ¿no? Porque atañen al inconsciente de la humanidad. A lo que este señor Carl Jung llamó el inconsciente colectivo. O sea, a nivel de tarot, para que entiendan, tenemos la conciencia o autoconsciente, si quieren, para identificarla bien. Luego tenemos lo que podríamos llamar subconsciencia, que Jung le puso inconsciencia personal, inconsciente personal. Esa es la subconsciencia. Y más grande contenedor de todo esto está el inconsciente colectivo, que nosotros, para el estudio dentro del tarot, le vamos a decir supraconciencia. ¿Ok? Y así avanzamos. En el mundo de la mitología, los arquetipos aparecen como diosas o dioses, con poderes divinos y, a su vez, con características muy humanas. ¿Por qué? Porque en esas historias, nosotros, los creadores de esas historias, proyectamos nuestras sombras, nuestras luces, todo lo que nos conforma lo ponemos en el papel de otro. Es más fácil siempre verlo afuera que adentro, ¿no? Y ver cómo el de afuera lo soluciona, me puede servir para ver cómo lo soluciono yo. Podemos declarar que esos dioses nos habitan. Entonces, Jung parte de considerar que los mitos pueden ser concebidos como proyecciones psíquicas de sus creadores en distintas épocas y culturas, y que representan manifestaciones simbólicas del inconsciente colectivo. Hasta ahí está más o menos fácil, accesible. Ahora bien, ahora vamos a empezar a jugar prontito. Miren qué lindo este mandala. Los arquetipos de Jung son modelos de pensar, de sentir y de actuar. Están presentes en todas las culturas y civilizaciones, como lo dijimos recién. Y estos quedan recogidos, quedan guardados en ese inconsciente colectivo, y van pasando de generación en generación. Y así Jung nos presenta doce arquetipos de la personalidad, que son esos héroes que nos habitan, esas distintas facetas de ese héroe mítico que va recorriendo los 22 arcanos, hasta lograr integrarse de nuevo a lo divino, ¿no? Venimos de lo divino y volvemos a lo divino. Lo fantástico de esto es que no importa si somos o no conscientes de eso, se cumple igual. En un momento de nuestra evolución nos hacemos conscientes, pero aún en la inconsciencia igual vamos cumpliendo con ese mandato. Vamos haciendo verdad eso de que la evolución es una ley y que se cumple siempre. Y así Jung nos presenta estos doce arquetipos con los que vamos a jugar, que es el bienhechor, el buscador, el amante, el destructor, el creador, el gobernante, el mago, el sabio, el bufón, el inocente, el huérfano y el guerrero. Dentro de todos esos arquetipos vamos a ir ubicando distintos mitos que nos van a relacionar con algún arcano mayor y vamos a ir desarrollándolos, no todos, porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí algunos y es probable que en algún momento a uno le detone algo dentro de sí mismo, ¿no? Y está bueno que lo piense, que se tome el instante de ver qué es lo que le mueve. Para Jung, el consciente y el inconsciente existen en un estado de profunda interdependencia y el bienestar de uno es imposible sin el bienestar del otro. Todo ser humano, les cuento, está constituido por una tríada, consciente, subconsciente y supraconsciencia. Está en todos nosotros. Ese vínculo entre consciente y subconsciente es permanente. Si cuando uno se disocia del otro, sufrimos neurosis, tenemos problemas psiquiátricos, si se quiere, ¿sí? No podemos ver qué es lo real y qué no. Es un buen vínculo entre ese consciente y subconsciente y nos garantiza buena salud. Todo el tiempo, el consciente, desde su capacidad de prestar atención, está como sembrando semillas en el subconsciente. El subconsciente es como la tierra fértil. Y ahí el consciente, a través de los modelos que capta, va poniendo premisas, sugerencias, en ese subconsciente que comienza a florecer, comienza a producir desde lo que ese consciente le pone. Como hay una buena relación entre ellos, debería, al menos. Lo que ese subconsciente produce, vuelve al consciente. Y el consciente lo toma. Y así se va creando la conciencia. El consciente lo toma, cambia su mirada, cambia su perspectiva, por lo que recibe de sí mismo. Y eso que, esa perspectiva, hace que ponga atención en otras cosas, no en las mismas que venía poniendo. Otras cosas mejores. Entonces, las premisas que va a sembrar ahora son mejores y todavía produce flores de mejor calidad. Y el vínculo no termina nunca. Hasta que logran conectarse con lo trascendente, que es la tercera pata que nos constituye. Si alguna vez la conexión entre estos dos grandes estados del ser, entre el consciente y el subconsciente, se debilita o se desequilibra, el ser humano enferma y su vida pierde significado. Cuando encuentra el propósito de vida trascendente, es el estado de mayor armonía que el ser humano puede alcanzar. Aparte, Jung nos dejó un regalito. Dice, también le debemos a él el concepto de la sombra. En la terminología junguiana, la sombra es una figura que se nos aparece en sueños, en las fantasías y las realidades externas. Por ejemplo, métanse a un bosque, una noche de luna llena. Van a ver que ven fantasmas por todos lados, ¿no? Que no dejan de ser proyecciones de nuestra psiquis. Y esa sombra encarna cualidades de nosotros mismos que preferimos no reconocer como nuestras. Mejor, como les dije antes, verlas afuera. Pues, de hacerlo así, nuestra propia imagen quedaría de alguna manera ensombrecida. Y entonces, ¿qué hacemos? Proyectamos esas imágenes que aparentemente son malas. Es el Daniel que no me gusta. Yo a ustedes les muestro el Daniel bueno, el que sabe de tarot, el que viene y les muestra sus luces. Pero también hay un Daniel más oscuro, que no se los muestro, me los guardo, porque no me gusta. Pero, ¿qué hago? Lo proyecto en otros. Lo saco al exterior. La persona en la cual proyecto esa sombra actúa constantemente como alguien que me molesta, alguien que me irrita, alguien que no me gusta, no deja de ser un tema de proyecciones. Y dentro de esa proyección que hago en otros, no solo están esas características negativas propias que me pertenecen, sino también otras que son positivas. Si pretendo reclamar las positivas, antes tengo que aceptar las negativas. Tengo que integrarlas. Entender que soy uno con mi luz y con mi sombra. Llegar a conocer y aceptar nuestra sombra como un aspecto de nosotros mismos es un primer paso importante para el autoconocimiento y para lograr la plenitud. Cuando digo plenitud, me refiero a integración. Sin nuestra sombra no seríamos más que seres bidimensionales, planos, sin volumen, de papel, sin sustancia. Necesitamos esa sombra, si no, no seríamos seres humanos. Negarla no nos conduce a ningún lado. A medida que iluminamos la sombra, ¿qué significa iluminar la sombra? Traerla a la luz. ¿Cómo la traigo a la luz? La reconozco. Y a medida que la voy reconociendo, nos damos cuenta de que sus más molestas cualidades parecen más ligeras y soportables. Mientras no la reconozco, está en la oscuridad. Cuando la reconozco y la tomo de la mano y la traigo hacia la superficie, la saco de adentro, del hueco en el que está acurrucada, la empiezo a iluminar. Y ahí la puedo integrar. Si no, no hay manera. Cada vez que como Peter Pan partimos en busca de nuestra sombra para integrarla a nuestro yo mismo, habremos hecho mucho más de lo que imaginamos posible para enmendar los males de este mundo. Así que los invito a que integran su sombra. Y entonces aparecen el tarot como un sistema, como un camino de conciencia, un camino de darnos cuenta. Y lo relacionamos con esto que nos propone. Y con todas estas ideas que les estuve diciendo recién que nos propone Jung. Y van a ver que es sencillo, es casi un juego hacerlo. Antes de meternos en ese juego, les hago una pequeña introducción del tarot para que, chiquita, para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? El tarot es un sistema de cartas, de imágenes, de láminas, en la que hay 22 arcanos mayores, como primera instancia, y esos 22 que los tienen ahí, que van del 0 al 21, de acuerdo a las tradiciones, se ordenan de distinta manera, pero siempre son 21, ¿sí? Y todos, para su mayor acepción, para su mayor comprensión, los más grandes sistemas de tarot nos proponen siempre este dibujo de las cartas, que los divide en tres planos. Uno que es el del 1 al 7, el loco es lo dejamos afuera, porque no es un número, es el 0, es lo que puede estar antes, después, en el medio, es como el comodín. Y para su estudio, los tomamos en tres filas, del que van del 1 al 7, la primera, que sería la parte consciente. De la 8 a la 14, que sería la parte subconsciente, la parte, la parte del ánima, si se quiere. y la tercera fila sería la supraconsciente, la parte del despertamiento espiritual, ¿sí? Entonces tenemos esas tres etapas que vamos recorriendo. Y no sé, no es el caso hoy, pero bueno, cuando, si alguna vez se quieren adentrar en el mundo del tarot, en algún momento, cuando uno las estudia, dicen, ah, yo voy por acá. se identifica con un arquetipo. Cada, cada arquetipo nos vive, cada arquetipo lo tenemos adentro, y hemos transitado por él en distintos niveles de nuestra vida. Y el trabajo sigue, no para nunca. Y así vamos a meternos en el mundo de los mitos. Y acá comienza nuestro juego. Les pido que escuchen con atención, porque después les va a tocar a ustedes. Nos encontramos con, con el primer héroe, con Dionisios, el que nació dos veces. El misterioso Dionisio. Dionisios era hijo del gran Zeus, que era el rey de los dioses, y de Semele, que era una mujer mortal, princesa de Tebas. La esposa de Zeus era, furiosa por la infidelidad del marido, se disfrazó de niñera, y susurró a Semele, que tenía que probar su devoción de amante, pidiéndole a Zeus que se le manifestara en toda su divina gloria. Ahí miren la imagen, ahí está manifestándose Zeus, ¿no? El dios que le había prometido a Semele cualquier cosa que deseara su corazón, se vio obligado por su promesa, cuando ella insistió en que le revelara su divinidad. Con disgusto, se manifestó como trueno y relámpago, y en ese momento, Semele ardió en llamas. Pero Zeus logró rescatar al niño que iba a nacer, y Hermes, el mensajero de los dioses, protector de la magia, cosió el feto en el muslo de Zeus para que siguiera su proceso, y así nació Dionisios. Hera, que seguía persiguiendo al extraño niño con cuernos, mandó a los titanes, los dioses de la tierra, a que lo hicieran pedazos. Pero Zeus rescató el corazón del niño que aún latía, a este corazón lo transformó en una pócima de semillas de granada, y esta bebida mágica fue ofrecida a la virgen Perséfone por Hades, que la tenía secuestrada, el dios oscuro del mundo subterráneo. Perséfone, en el acto, quedó embarazada, y así Dionisio volvió a nacer en el mundo subterráneo. Por eso se llamó Dionisio Jaco, el nacido dos veces, dios de la luz y del éxtasis. Su padre Zeus le ordenó vivir entre los hombres y compartir sus sufrimientos. Entonces, no pudiendo hacer nada, Hera lo hirió con la locura. Y él vagó por todo el mundo, seguido por sátiros silvestres, por muchachas, animales, obsequiaba con vino al género humano y llevaba el éxtasis de la ebriedad y la redención espiritual a los que estaban dispuestos a renunciar a su apego al poder mundano y a la riqueza. Ahí tienen otras imágenes. De vez en cuando, su padre celestial Zeus lo llevaba al Olimpo, donde tomaba su asiento a la derecha del rey de los dioses. Ahora bien, este es un cuento que alguien inventó, un mito. les pregunto, ese es el mito. ¿Qué arquetipo les sugiere? ¿Cuál es el mensaje que este cuento nos viene a transmitir? ¿Qué simboliza este loco? Y para que, para ayudarlos en la búsqueda, les proyecto ahí los doce arquetipos de la personalidad que nos pone a nuestra disposición el amigo Jung. toda esta historia de esta persona, a ver, cuéntenme con qué arquetipo lo relacionan y con qué palabrita de esos doce arquetipos de la personalidad. El que quiera y no tengan miedo de equivocarse, es un, no hay equivocarse, no existe. Cuéntenme, así jugamos, si no hablo yo solo y es muy aburrido. Escucho, anímense. Si quieren abrir su cámara, sería ideal, ¿no? Vamos María, adelante. Bueno, yo no sé mucho de esto, pero no sé por qué me, me da la impresión que es un buscador, ¿no? Bien, un buscador y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Y qué te sugiere del mito esa cualidad o esa, sí, esa cualidad de buscador? ¿Cómo lo relacionas? ¿Qué es lo que está buscando? Como una conexión con la realidad. Bien, me encantó, perfecto. Y qué pulsión de vida, ¿no? Porque fíjate que nacer dos veces, ¿no? Qué, qué fuerza. ¿Qué más? Cuéntenme. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Yo le puedo dar, pero bueno, yo ya lo conozco. Pienso que tiene algo de sabio porque nació del dios Zeus. Ok. Entonces, obviamente que tiene también esas cualidades. Bien, bien, coincido, coincido en los dos. También, fíjate, por ahí debe tener, ¿no? Eso de huérfano, porque, o sea, es como que no tenía mamá ni papá, ¿no? Y fue solo por la vida. Si bien lo cuidaban, era como no reconocido. Y por eso, a la vez, era un guerrero, tenías que... Ahí está, mirá. Ajá. Un guerrero místico, era. Sí. ¿Y qué más? Porque fíjate que no peleaba. Peleaba por vivir, pero no, 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 no es que se peleaba. No era, no era guerrero de armas, sino un guerrero para salir adelante, para enfrentarse a las situaciones. Buenísimo, María. ¿Quién más quiere compartir algo? Adelante, está abierto. Era un guerrero espiritual. Sí, tal cual. La, la búsqueda de la conexión con su divinidad. Muy bien, muy bien, me encanta. En definitiva, un poco como que quería, quería conectarse con su padre, ¿no? Sí. con el dios de todos los dioses, con Zeus. Qué interesante, ¿por qué? Porque se sentía, mira, fíjate que para protegerlo de Hera, Zeus lo condenó a vivir en el mundo de los hombres, lejos del mundo de los dioses, y él quería, él buscaba esa conexión con, con, con su papá, ¿no? Con Dios. Sí. Y venía de Dios, era hijo de Dios y quería volver a Dios. Miren todo lo que vamos sacando del mito, de un cuentito. ¿Y qué más? ¿Alguien más quiere aportar algo? Podemos decir también, les aporto, que a nivel interior, Dionisios el loco es una imagen del misterioso impulso que tenemos dentro de arrojarnos a lo desconocido. Nuestra parte conservadora, prudente y realista, contempla con horrores espíritu salvaje y juvenil. Algo que nos impulsa a la aventura, a buscar, a encontrar lo diferente, ¿no? Cuando, cuando actuamos por impulso, cuando no pensamos, no razonamos, simplemente fluimos. Confiamos en la providencia que, bueno, Dios proveerá y vamos, nos lanzamos a la aventura. La diocura, la locura de Dionisio parece locura solo a esa parte de nosotros que está constreñida al mundo de la forma. Cuando estamos dentro del mundo de los ideales, no, no nos parece tanta locura y nos animamos a hacer cosas y cosas que el que está atado a la forma no las comprende. Vamos a ver un poquito más de este arquetipo para que entiendan de qué va el juego. Eso es todo lo que pudimos sacar como, si alguien quiere decir algo más, adelante. Maestro, puede poner la foto otra vez para despertar la imaginación de la foto anterior. ¿Esta? Ahí está, sí, esa, esa. Gracias, maestro. No hay por qué, pero fíjense todos esos, esas imágenes son grandes pinturas de grandes artistas, ¿no? que nos legaron a la humanidad imágenes de los mitos y este es el mito de Dionisius. Ahí va Dionisius fluyendo con la vida, sin responsabilidades, haciendo lo que le viene en gana y ahora van a ver cómo, relacionándolo con el arcano del tarot, cómo se vincula todo este cuentito que estuvimos diciendo. Entra en el tarot, el arquetipo de Dionisius se relaciona con el loco. Ahí tienen tres tarot distintos, el de mirando de frente, el de la izquierda es el tarot de Marsella, el del centro es el tarot de Ríder y el de la derecha es el tarot el tarot mítico. En todos nos ponen un personaje que va, lo primero que es, lo primero que se le ve a este personaje es si alguien no coincide me dice, pero lo primero que se le ve es que es libre. Sí. Él camina con libertad. Le importa un bledo, todo. Está al lado de un precipicio, fíjense, en el de la derecha que es el más explícito, parece que se va a tirar al precipicio. Él no tiene límites, él fluye por la vida. ¿Sí? La conexión con su divinidad decía Leonora, perdón, no vi el mensaje. Ok. Sí. Él está buscando eso y la clave del loco justamente de este de este arcano mayor que es el primero de todos es justamente el espíritu. Eso es lo que simboliza el arcano mayor del loco. Ahora lo vamos a ver en más detalle, fíjense. Primero es el número cero y el cero ¿qué es? El cero es la nada, es la no cosa, no existe. o sea, es lo que está antes de la existencia, antes de lo material, por eso es el espíritu. El espíritu es lo que está antes, lo que está durante y lo que está al final. Eso es el arcano, es un número cero del loco. Por eso les decía que es como un choker, como un comodín, ¿no? Se pone en cualquier lado porque no tiene no tiene sustancia. Es el poder indiferenciado que precede a toda manifestación. ausencia de cantidad, cualidad o masa. Libertad de toda limitación, por eso se puede tirar al precipicio. Aquí tenemos en la imagen de este arcano la que se ve ahora es la devota. Es a mi criterio es la que es la más profunda en cuanto a transmisión espiritual. Nos habla del infinito, de la causa eterna, la raíz sin raíz de toda creación. El cero parece un huevo. Es el huevo cósmico, es la superconciencia de donde viene la manifestación. Es el origen. ¿Ok? Ahí lo tienen al mítico. Muy bonito ese loco también. Y la letra hebrea con la que se relaciona es la letra Aleph. La Aleph es el agache del castellano. Es muda. No tiene sonido. En el hebreo tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque el espíritu no tiene nombre. En un nivel más profundo, el loco simboliza el mayor grado de libertad al que podemos aspirar en este plano de existencia. Y se relaciona con nuestro yo superior. Lo más sutil que podemos expresar, el ser. Esta es la imagen que refleja tu perfección y plenitud. Y eso se da únicamente cuando fluimos. Una característica muy fuerte de este arcano mayor es la capacidad de fluir. Cuando ustedes sienten que en la vida están fluyendo, están gozando con lo que hacen, cuando están disfrutando de su trabajo, de su quehacer cotidiano, de lo que están estudiando, están conectados con el loco. Ese es el síntoma inmediato del loco. Es la locura bendita. Y no la locura del orate, sino la locura de lo espiritual. Conectarse con el espíritu. Y la letra hebrea que les decía que se relaciona con este arcano significa buey. El buey es el animal que se usaba en la antigüedad para agarrar el campo. Bueno, hoy van tractores. Pero en la antigüedad no había tractores y usaban animales. El buey era el que se usaba para trabajar la tierra. O sea, hipotéticamente nos relaciona con el afuera, con lo divino, que vamos a ver más adelante, si uno se adentra en estos estudios, que lo divino no está afuera, sino dentro. Debemos dejar de buscar afuera lo que tenemos dentro. Y se relaciona con el planeta Urano. ¿Alguna pregunta del loco o algo que compartir de lo que yo les comenté de este loco? Daniel, maestro Daniel, fíjese que el loco es una carta muy inspiradora porque nos permite liberarnos de muchas cosas. Y la y el la bolsita que trae el loco son las experiencias. También tiene una pregunta, Enrique, no sé si sea en este momento o después. Lo que pasa es que Daniel en sus clases le gusta que participemos y eso es lo que pasa. Pero bueno, en fin, cada maestro y cada coordinador es distinto. Adelante. Adelante, Daniel, que nos diga si en este momento o... Sí, sí. No, pero está buena la interacción, me encanta. No sé qué. Adelante, Luis Enrique. Sí, a Daniel, es que fue mi maestro durante un año, dos años y a él le gusta la interacción, pues. Entonces, el loco a mí me recuerda la libertad, ¿no? Que debemos de tener. Saturno normalmente nos restringe, nos limita, ya es el tiempo y esta carta nos habla de una libertad, de un salirse de la cajita de confort, de comodidad, ¿verdad, maestro? Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias. Fíjate, Luis, que cuando vos decís Saturno nos restringe, nos limita, Saturno en la forma le permite al loco expresarse. Si no existiera la forma, no tendría cómo expresarse ese espíritu. El Saturno es el medio de expresión para que la forma se exprese y pueda adquirir conciencia. Entonces, nosotros somos el Saturno del loco. el loco se expresa a través de nuestra persona. Nuestra persona es el Saturno. ¿Para qué? Para que ese loco a través nuestro adquiera experiencia, adquiera conciencia. Entonces, vamos a cuando, cuando, está buenísimo lo que dijiste. Por eso me gusta la interacción, porque no solo aprende el que pregunta, sino aprende el que responde. Y surgen cosas que de otro modo no surgirían. Cuando, cuando, cuando vamos adquiriendo conciencia, vamos cumpliendo con el plan divino en nosotros y logramos la trascendencia. La iluminación no es gratuita. ¿Qué es la iluminación? Que ese loco se exprese a través mío sin retaseos. Cuando yo hablo de Daniel, hablo de la persona Daniel y la iluminación es que cuando yo hable de Daniel, hable del loco que mora que mora en Daniel. Entender que la persona es el vehículo para que ese loco se exprese. Es difícil porque todo el tiempo, a ver, es difícil darle a, darle a ese loco el poder. Sin embargo, yo no soy la persona. Yo soy ese ser que habita en mi persona. Yo soy un envase y el loco se manifiesta a través de mi envase. Cuando entendamos eso, cambiamos el mundo. Se los puedo asegurar. El Cristo decía yo no hago nada de mí. Es mi padre a través mío. Es lo divino a través de mí el que hace. No soy yo. Miren qué linda enseñanza con que nos conectamos. Puedes bajar la manito, Luis, si quieres. Así no nos confundimos y pensamos que estás pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias, maestro. Es cierto porque Saturno siempre está involucrado con el loco porque Saturno nos marca el tiempo pero también Urano, el loco, nos da libertad y siempre estamos jugando con una estructura y con una libertad en todas nuestras vidas al grado que cuando nos liberamos y nos permite llegar a la esencia de nosotros mismos y la esencia con el todo es cuando está unido Saturno y también está unido Urano. O sea, siempre es un juego desde niño hasta que uno muere. Siempre, siempre es un juego Saturno y Urano siempre está jugando los dos papeles siempre van implícitos en la vida de uno. Muchas gracias. Y fíjate que nombró muchas veces Luis recién la palabra jugando. Es así, el loco juega, es un juguetón. El loco no tiene responsabilidades. Como ese espíritu puro hace lo que le viene en gana y lo que le viene en gana siempre es jugar, es disfrutar de la vida. Por eso les digo, cuando ustedes están conectados con el placer, con hacer algo que tienen ganas y que les gusta y lo están gozando, están conectados con esta energía, con este arquetipo, con este mito, el mito del buscador, el mito de ese Dionisio que va por la vida repartiendo dones, repartiendo alegrías, repartiendo fantasías. ¿Qué querés hacer? ¿Qué sueño tenés? Cumplilo. ¿Querés viajar? Deja el trabajo y andate a viajar. Él no se limita. Tampoco, ¿qué pasa? Si en una lectura sale invertida, nos está hablando de un extremo de irresponsabilidad. Entonces ya no me hago responsable de nada. Yo fluyo por la vida, hago lo que quiero, pero no me hago responsable de mis actos. Tampoco sirve. Esa es la parte de la sombra. Por eso tenemos que buscar el equilibrio y la única manera es integrando esa sombra, esa parte oscura nuestra. Así que bueno, ese es el ese es el hermoso loco porque les cuento, les comparto que muchos años ese loco me llevó de las narices. Y luego tenemos el mito de Hermes. Miren qué interesante este mito. Ahí tienen imágenes para ver, que ilustran el mito de Hermes. Hermes era hijo de la luz espiritual y de las tinieblas primordiales. Qué tema, ¿no? Qué polaridad que encerraba este hombre. Bueno, en realidad, yo les digo hombre, en realidad, él era el mafrodito. O sea, él tenía los dos sexos dentro de sí. Bueno, pero les cuento la historia, miren. Aquí encontramos al dios Hermes que es el guía de los caminantes, protector de ladrones y embusteros. Ya vayan pensando en esas personalidades de Jung, ¿eh? Soberano de la magia y de la adivinación y el que trae la buena suerte inesperada y los cambios de fortuna. Se llamaba el tramposo porque es falso y ambiguo. No obstante, es el mensajero acreditado de los dioses y el que guía a las almas del mundo subterráneo. En la mitología griega, Hermes era hijo de Zeus, que era el rey de los dioses y de la misteriosa ninfa maya que se llamaba también Madre Noche. Por eso, él es hijo tanto de la luz espiritual como de las tinieblas primordiales y sus colores rojo y blanco reflejan la mezcla de las pasiones terrenales y de la claridad espiritual que forman parte de su naturaleza. Cuando Hermes era solo un niño, salió de la cuna con paso vacilante y le robó una manada de vacas a su hermano Apolo, que era el dios Sol. Para engañar a Apolo, se puso las sandalias al revés para que el dios airado fuera en dirección contraria a la del culpable. Cuando Apolo al final se enfrentó con él y le preguntó quién había robado su ganado, Hermes se presentó ante él con un regalo, una lira hecha de concha. Hermes hizo alabanzas a su hermano con un lenguaje adulador y melisgo, diciéndole al viejo dios que el regalo era en honor de la extraordinaria habilidad de Apolo por la música. Apolo quedó tan seducido que se olvidó del ganado y a cambio encima le otorgó a Hermes un regalo propio que era el don de la adivinación. Así Hermes se convirtió en el maestro de los cuatro elementos con el poder de enseñar a los hombres la habilidad de la geomancia que es la adivinación a través de la tierra, la piromancia que es la adivinación por el fuego, la hidromancia que es la adivinación por el agua y la aeromancia que es la adivinación por el aire. Él fue siempre adorado en los cruces donde se erigían en su honor estatuas llamadas Hermes y se invocaban sus bendiciones sobre el caminante, el vagabundo y el que no tenía hogar. Muy bien, ahí tenemos la historia. Les pregunto ¿con qué arquetipo de personalidad lo relacionan a este buen señor? Ahí los tienen otra vez escritos. ¿Era bienhechor? Más. ¿Era buscador? ¿Puede ser? ¿Era amante? Acá no hay destructor. ¿Era creador? De alguna manera es creador. Es creador, sí. Sí, es creador. Es creador porque creaba de acuerdo con las circunstancias que él necesitaba. Entonces creaba situaciones para poder salir adelante. ¿Era mago? Sí. ¿Era mago porque manejaba los cuatro elementos? Bueno, definitivamente era un gran mago, ¿no? Es el arquetipo que más le cae. ¿Era sabio? Sí. Era sabio y astuto. Sí, porque sabía cómo manejar las cosas. Era sabio y astuto. Aún dentro de, si lo miramos en su parte de sombra, en la parte mala, mala entre comillas, también era sabio, era estafador, ¿no? Que logró que no solo le robó la vaca, sino que hizo que el hermano le regale una lira. Era ladrón, maestro. Era un ladrón, tal cual. ¿Era bufón? No, bufón no era. Inocente tampoco. O sea que dentro de todo tenemos ahí unos arquetipos. El más preponderante es el del mago. Por lo tanto, lo relacionamos con el mago del tarot. Y el mago del tarot, así como el loco, se relaciona con el espíritu y con lo transpersonal, ya el mago, que era la primer fila, ¿se acuerdan que vimos al principio? Lo relacionamos con lo consciente. Y una de las características de lo consciente es la atención. fíjense que también el mago en un nivel interior nos habla del guía. Eso quiere, porque vieron que el guía a los muertos es el guía de los muertos. Está en los caminos y es el que nos dice qué camino corresponde tomar. Eso quiere decir que en alguna parte de nosotros, por muy perdidos y confusos que podamos estar en algún momento de nuestra vida, a menudo tenemos en el subconsciente una perspicacia y unos recursos por los que podemos adivinar cuál es la dirección a tomar y qué alternativas nos quedan. El mago no viene cuando lo llamamos, porque Hermes es un dios astuto y juguetón y no siempre responde a lo que consideramos una situación importante. Él tiene sus propias ideas sobre aquello que puede ser o no importante. A veces viene por la noche, muchas veces viene disfrazado en las pesadillas o a través de encuentros con otra persona o de algún modo hace de catalizador por el camino. A veces viene de la mano de un terapeuta puede ser o de un maestro espiritual que me dice por dónde sí o por dónde no. En fin, hay muchos arquetipos a través de los cuales este mago se puede presentar en la vida de cada uno. Ahí tenemos que el mago es el número uno y nos habla la clave del mago es la atención. Acuérdense, miren, acá empieza todo el proceso del tarot. El tarot empieza con nuestra parte consciente y de qué nos está diciendo que es fundamental a dónde ponemos nuestra atención porque a dónde pongamos nuestra atención es el modelo que vamos a, con el cual vamos a sugestionar a la subconsciencia. La subconsciencia, esto es una ley, es totalmente influida por la sugestión. Entonces, nosotros sugestionamos a la subconsciencia con aquello que le ponemos atención, la subconsciencia produce y lo manda de vuelta al consciente. Si yo pongo atención en la violencia, lo que voy a meter en la subconsciencia son modelos de violencia. Lo que va a proyectar al consciente es violencia y es una, mi vida va a ser violenta porque es el modelo de vida al cual yo estoy poniendo atención. ¿Cuál es la enseñanza? Miren, si hay algo que no les gusta en su vida, si hay algo que quieren cambiar, empiecen a poner atención a modelos opuestos. Si tienen pobreza en su vida, empiecen a poner atención a la riqueza y van a producir riqueza al tanto por uno. Si miran la carta del jardín de la emperatriz, es abundante en su producción, produce, tiene un campo de trigo y el trigo produce al ciento por uno. es infinita la capacidad de producir que tenemos en el subconsciente, pero el subconsciente como no piensa, el que piensa es el consciente, como el subconsciente no piensa y obedece automáticamente al consciente, va a producir de acuerdo a lo que el consciente le ponga. Entonces, la clave, una de las claves más importantes de todo el tarot es esta, la atención. ¿A dónde ustedes están poniendo su atención? ¿Qué es lo que quieren producir? Y el uno nos trae a la mente el principio. De hecho, el uno es el primero en la serie numeral. Nos habla del comienzo, la iniciativa, nos habla de la voluntad primaria, de la unidad, de la atención, la agudeza, la concentración. Ya habla de algo definido o manifestado. El cero no estaba manifestado. Acá ya hay algo y de la autoconciencia. A ver, una pregunta capciosa le hago y no tengan miedo de equivocarse, please. Le pido a Enrique que le deje hablar a otro porque Enrique tiene conocimientos y puede decirlo más fácil. ¿Dónde está el poder de esta persona? ¿Dónde está el poder de esta carta? Ahí la tienen a la carta, mírenla. ¿Dónde radica el poder de ella? ¿A dónde piensan que está? Y no tengan miedo de equivocarse, tírenme cosas, a ver, cuéntenme, ¿dónde está el poder de ese mago? ¿La concentración? Sí, tiene mucho que ver con la concentración. La atención y la concentración van de la mano. En un octavo superior es concentración. Pero, ¿en qué se concentra el pregunto? No me acuerdo si en la anterior estaba más grande la carta, ¿no? Es lo mismo. Bueno, ahí tienen otro, ¿no? Pero la enseñanza es la misma. Miren qué interesante, ¿eh? El poder de este mago, les cuento, porque miren, se está conectando con una mano y con la otra está señalando para abajo. Él se conecta con lo divino, se conecta con el loco y transmite hacia abajo. O sea que su poder no es de terminal sino de transmisor. Él es un transmutador de la experiencia. Él se conecta con el espíritu pero tiene que transmitírsela a una persona. Ese es su poder. Este es el maestro. No hay maestro sin discípulo. El poder del maestro que es su capacidad de transmitirle la experiencia de lo sagrado al discípulo. Si no, no hay maestro. Si no, vamos a los maestros orientales que se encerraban en las cuevas y ya está. Se realizaba él mismo. No, la capacidad del mago es la capacidad de transmutar, de transmitir. Es la mente concreta, sí. Por eso se le funciona con Mercurio. Mercurio es la mente concreta, por esto también es el autoconsciente. Tiene que ver con la letra hebrea Bet, que es la segunda letra hebrea. La primera era Alef, ¿se acuerdan? Que era el toro, era el buey, era lo que se hacía fuera de la casa. Esta significa casa o morada, es donde mora el loco, donde mora el espíritu. Él es un intermediario entre el supremo poder y la manifestación. Y en vez de poner comentarios que los tengo que ir a buscar y ver qué dice, mejor háblenlo. No pueden decir, hola Joel, qué lindo que estés ahí. Un puente consciente entre la verdad y la realidad, entre el ser y lo humano. Él es un canal y su poder radica en su capacidad de transmitir esa potencialidad de ser que todos tenemos y que no sabemos vivenciar y no sabemos que todos tenemos. Por eso un maestro no es que viene y te ilumina. ilumina el camino y nosotros elegimos por dónde ir. El maestro no te va a decir lo que tenés que hacer. Te da las opciones para que vos en tu decisión aprendas. Porque lo que queremos es generar conciencia. El maestro ya tiene su conciencia y no podemos seguir el mismo camino que él. Cada uno de nosotros tiene que seguir el camino. Por eso en el arquetipo nueve del tarot que es el ermitaño es un ser con una capucha bien maestro con un farol en la mano iluminando el sendero. La luz le llega a todos porque la luz no discrimina. Pero es la persona que viene ascendiendo el camino el que tiene que elegir por dónde ir para llegar a la cima a donde ya llegó el maestro. Psicológicamente podemos decir que entonces representa la autoconciencia o mente objetiva mente concreta. Es esa mente que está en el presente en el aquí ahora y que se conecta con lo sagrado. Vivir con esta carta implica estar alerta ser consciente que todo el poder procede de una energía superior y que nuestro mayor interés nuestro interés más grande en esta vida es conectarnos con esa energía superior y así sentimos que la fuerza fluye a través nuestro. Miren cuando una persona llega a este estado de conciencia y miren que estamos recién en el segundo arcano mayor ¿no? Esta persona es capaz de darse cuenta de las causas y los efectos. entonces está en el presente y ve la causa y se da cuenta que esa causa en este presente porque ahí es donde el mago opera en el presente no puede operar ni en el pasado ni en el futuro opera en el presente y este presente es el efecto de una causa que yo generé en el pasado no vino por por el aire ni la causa no no yo la generé con una decisión que tomé en el pasado y me trajo a este presente entonces este presente que es mi vida es el resultado de decisiones que yo tomé en un pasado si esto es cierto en este presente estoy generando las causas con mis decisiones que voy a recoger en el futuro cuando ese futuro sea presente si somos conscientes de esto empezamos a generar generar las causas que verdaderamente queremos generar para luego recoger los efectos que realmente queremos cosechar eso es un mago todos absolutamente todos somos magos tenemos que darnos cuenta de eso el poder de mucha gente hoy día depende de que no nos demos cuenta de que sigamos siendo ignorantes y dependamos de otros no dependemos de nadie somos magos dense cuenta ustedes cada uno de ustedes puede generarse el presente que quiera lo único que tiene que hacer es hacerse responsable tomar las riendas canalizar la energía algún comentario con este revolucionario que les está diciendo que tienen todo el poder en la mano y todo eso se puede lograr a través de la mente ¿no? porque cuando manejamos la mente por ejemplo de las personas como lo que hacen los noticieros las comunicaciones entonces la gente empieza a cambiar su pensamiento de algo por la forma que va dirigida a la orientación de la comunicación por decir algo lo que pasa en Colombia ahorita con nuestro presidente que quiere hacer unas reformas que son buenas pero para el pueblo no para las empresas ni para los ricos ay María ajá que increíble como las realidades se repiten en todo el mundo lo que vos me estás planteando María está basado en una antigua ley del Kivalión seguramente has visto el Kivalión alguna vez y nos dice que el universo es mental a tal punto el universo es mental que todo lo que existe absolutamente todo la silla en la que estás sentada en este momento alguien primero la pensó alguien la vio en su mente esa silla en la que vos estás sentada primero existió en el plano mental y luego alguien ese alguien que la imaginó le puso energía y se manifestó en la forma todo lo que existe primero fue mental primero fue un modelo mental entonces todo lo que pensamos tiende a materializarse si lo único que vemos son noticias que nos venden que el cielo es amarillo el cielo es rojo y todas las noticias te dicen que el cielo es rojo y que no salgas porque te va a hacer daño vas a vivir encerrado en tu casa y no vas a salir pensando que el cielo es rojo y cuando veas por la ventana y veas que el cielo es celeste vas a decir no estoy viendo mal porque todos dicen que el cielo es rojo y te vas a convencer de que el cielo es rojo porque porque estás poniendo tu atención afuera de vos estás poniendo tu atención en lo que otro quiere que pongas la atención eso tiene que ver con hacerse responsable con elegir a dónde voy a poner la atención y crearme la vida que me quiero crear no dependo de otro cuando dejo de echarle la culpa a mi mamá a mi papá a mi esposa al presidente y me empiezo a hacer cargo de la situación la situación empieza a cambiar porque lo que el afuera es una creación nuestra y tenemos todo el poder somos magos acuérdense tenemos el poder de modificar la realidad cualquiera de nosotros tiene en sus manos el poder de modificar la realidad ¿por qué? porque la creamos nosotros hay gente que ya maneja esto entonces crea una realidad que le sirve a ellos y no te sirve a vos bueno vos crear la realidad que a vos te sirva tienes todo el poder en la mano cuando te conectas con el loco esa realidad que creas es una realidad espiritual y vivimos en un estado de plenitud que muchos no comprenden y para eso somos locos somos diferentes somos distintos y nos miran como bichos raros ese que se sienta ahí en una postura extraña haciendo yoga y y se va a un arran a un retiro son todos raros esos si lo que hay que hacer es trabajar 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 producir 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 tener cada vez más cosas para ocupar más tiempo en seguir produciendo y en seguir manteniendo esas cosas y ahí vamos por la vida y María mira lo que te traigo te traigo el mito de Zeus a ver si te gusta este mito tiene una enseñanza este mito impresionante miren es el padre de todo miren que personaje es el emperador si ya la palabrita nos está tirando un montón este es el gran rey de los dioses al que los griegos llamaban padre de todo creador del mundo y soberano tanto de los dioses como de los hombres en la mitología Zeus era el hijo más joven de los titanes Cronos y Rhea Cronos recibió una profecía que algún día uno de sus hijos lo iba a derrocar y que tomaría su puesto prevenido contra eso decidió destruir a sus hijos durante cinco años en cuanto Rhea daba a luz hijos o hijas lo mismo él se los arrebataba de sus brazos y los devoraba antes de que abrieran los ojos eso naturalmente no le gustó mucho a Rhea quien cuando supo que iban a ser el sexto hijo huyó secretamente a Arcadia y dio a luz a Zeus en una cueva luego envolvió en pañales una piedra grande y se la presentó a Cronos como el hijo suyo él inmediatamente se la arrebató con el tiempo Zeus llegó a la edad viril y fue cuando Cronos disfrazado de copero preparó una pócima para su padre que lo puso gravemente enfermo y por la boca perdón el que me equivoqué el que el que armó la copa fue Zeus se la dio de beber a su padre Cronos que se enfermó y por la boca del viejo dios salieron los cinco niños que él había devorado totalmente ilesos y también salió la piedra entonces Zeus indujo a sus hermanos y hermanas a rebelarse contra Cronos contra el orden y lo derrocó e inauguró un nuevo gobierno el nuevo rey de los dioses hizo de la montaña del Olimpo su hogar y estableció una jerarquía de dioses que obedecieran su ley fundamental sus símbolos de poder eran el trueno y los rayos su espíritu ligero ardiente y libertino se manifestaba no solamente en la tormenta sino también en las muchas amantes que persiguió y en los muchos niños que engendró entre ellos estaban por ejemplo Atenea que era la diosa de la justicia Dique que era la diosa de la ley natural de la naturaleza Moira diosa del destino y las nueve musas protectoras de las artes y su esposa fue Hera que era la diosa del matrimonio y del alumbramiento y que gobernaba como consorte suya Zeus administraba el bien y el mal según las leyes que él mismo establecía era también dios de la tierra y de la amistad y el protector de todos los hombres este fue el señor Zeus a ver dentro de qué arquetipo les gustaría ponerlo cómo lo ven bienhechor buscador amante destructor cuéntenme cuéntenme ustedes bienhechor maestro bienhechor bienhechor porque era el padre de todos los dioses era el que instauró un nuevo orden un nuevo sistema podría ser repartió el poder entre sus hermanos pero él siempre era el rey puede ser qué más qué otro arquetipo a mí a mí personalmente me gusta mucho el destructor amante guerrero ponen ahí correctísimo de hecho él es un guerrero no se puede negar y también es amante tuvo un montón de amantes y fíjense destructor destruyó un orden para instaurar otro o sea también si le ponemos destructor también le ponemos creador porque es destruir y crear las dos cosas a la vez ¿sí? ahí le pone Joel nos pone gobernante correcto también era sabio o sea engloba muchos muchos arquetipos fíjense que a nivel interior Zeus el emperador es una imagen de la experiencia de la paternidad es el padre que encarna nuestros ideales espirituales y nuestros códigos morales la autosuficiencia con las que nos defendemos en este mundo es la autoridad y la ambición que nos lleva a triunfar y la disciplina y la perpicacia necesarias para cumplir con nuestros propósitos este principio netamente masculino pero que está presente tanto en los hombres como en las mujeres difiere del cuidadoso e incondicional amor de la madre que encontramos en la carta de la emperatriz aquí es el espíritu no el cuerpo al que se le otorga el valor más alto y la acción más que la intuitiva corriente con la naturaleza es la que se nos pide y es específicamente el emperador ahí tenemos nuevamente tres imágenes de tres diferentes tarot que encarnan la imagen de este emperador entonces dentro de los arquetipos a ver que le sugiere como arquetipo el emperador que emperador les habita a ustedes cuéntenme cómo lo viven a este señor adentro de ustedes como idea es el que cuida la comarca maestro vos cuidas tu comarca si la cuido y la protejo cuidas tu negocio cuidas tu hogar si maestro te sentís el emperador si maestro me gusta mucho y hay veces que sos muy estricto hay veces que sentís que sos demasiado exigente con tus consignas sí maestro hay veces que sí que sí soy así demasiado estricto verdad y pues es por cuidar el territorio también vean que interesante cómo cómo reconoce ese arquetipo que lo está viviendo no que lo está habitando y cómo se reconoce porque este invertido a veces se transforma en el tirano fíjense que ahí decía en el cuento que Zeus ponía las leyes pero las que a él él las que a él la convenía él las creaba y le pedía a todos que las cumplan y si no las convenía las cambiaba porque él era el creador qué qué interesante el arquetipo no y como signo es Aries acá aparece el primer planeta hasta ahora habíamos visto el primer signo habíamos visto dos planetas aquí ya aparece un signo Aries que es el número cuatro y tiene que ver la clave del emperador es la razón ¿por qué? porque razona porque la razón es el resultado de la observación atenta de la observación perfecta de prestar atención cuando yo presto atención y veo claramente cómo es la situación puedo razonar correctamente si mi atención no es la correcta el resultado el resultado va a ser por el proceso de deducción va a ser un razonamiento imperfecto y no voy a ver la claridad no voy a ver con claridad el presente y lo que voy a conseguir como resultado va a ser visiones borrosas no voy a conseguir lo que quiero de golpe ¿cómo estoy acá? ¿cómo llegué acá? si yo quería otra cosa ¿por qué? porque no vi claramente entonces mi razón no actuó sobre premisas claras tengo que ver claramente para que la razón trabaje correctamente si no el negocio de Luis quiebra y tiene que cerrar él tiene que ver cómo está el mercado para saber cómo marcar su mercadería con qué porcentaje y cómo va a poder pagar los sueldos y entonces tiene que tener todas las variables claras para establecer sus costos ojo Luis no marques de más marcarlo correcto lo dice muy correcto y aparte cada día lo veo más como más maestro lo felicito hoy día de los maestros muchas felicidades lo veo muy luminoso lo veo muy luminoso después de un tiempo que me retiré de sus clases lo veo muy luminoso pienso otra vez volver pero estás viendo estás viendo al maestro afuera estoy haciendo un mal trabajo el maestro está dentro tuyo Luis vos sos un maestro vos sos un maestro en llevar tu negocio en llevar tu vida en llevar tu hogar no proyectemos nuestra luz afuera ahí está otra vez se acuerdan del juego de luces y sombras que vimos al principio cada uno de ustedes acuérdense cada uno de ustedes es un maestro reflejen su propia luz ustedes son soles vean sus vean sus luces iluminen a sus hijos iluminen a toda la gente que está alrededor suyo y avanzo ¿alguien más quiere decir algo? gracias a Luis después les cuento que le doy unos pesos a Luis para que me adule un poco pero eso queda entre nosotros ¿alguien más quiere decir algo? no, no, no es cierto no es cierto no me da ningunos pesos no es cierto a ver Eleonora el emperador es un gran protector de su familia pero también de lo que le interesa y es muy territorial por eso es tan buen protecto correcto fíjate fíjate cómo es el trono del emperador no es un trono cómodo no es un sillón es un trono más bien es un trono de piedra él 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 tiene mucha energía y él quiere es un guerrero mira cómo está vestido con armadura y con esa toga roja que nos habla de la energía marciana él quiere salir a recorrer su territorio a pelearse con otros a imponer su ley y orden es un guerrero ahí lo identificaron antes con el arquetipo ¿no? y es alguien pero también cuando cuando está bueno equilibrado también es muy protector de las causas así causas justas y no le da entrada a lo injusto o sea pelea mucho por eso es guerrero así es como el equivalente del jaguar tal cual muy bien y eso es el arquetipo cuando está el derecho cuando está el derecho como es como el padre podía saber que mira es como la constitución de un país es que establece las reglas para la buena convivencia cuando todos cumplimos con la constitución se puede vivir bien podemos sí así es podemos pensar distinto pero convivimos y nos respetamos todos porque respetamos las leyes que están ahí escritas así es todos acordamos todos todos acordamos vivir bajo ese conjunto de leyes entonces nos habla de de toda esa parte de la sociedad de todo ese orden de la afuera en la carta siguiente vamos a hablar también del orden pero del orden interno esta es el orden afuera y el emperador hacia el derecho es lo que vos manifestaste es el que cuida que todos puedan desarrollar sus potencialidades por eso tiene esa barba blanca larga que habla de sabiduría ahora bien si la damos vuelta este emperador se transforma en un tirano entonces este emperador dice siempre bueno uso el mismo ejemplo que está por ahí mira para evitar que haya pestes hay que pintar todos los árboles de cal de blanco entonces pero que pasa no te pregunto si querés o si podés para todo el mundo le doy un tacho de pintura y a pintar es para el bien de todos pero yo te obligo es lo que yo quiero que se haga y punto y no discutamos más se hace mi voluntad y hace volver un tirano claro ahí se volvió un tirano entonces aunque tenga buenas intenciones pero ya no contempla al otro fíjate que tiene mucho que ver con la energía ariana el aries aunque tenga buenas intenciones tiene tanta energía que realiza pero no considera al otro estamos hablando de un aries básico porque un aries más evolucionado ya empieza a integrar al otro empieza a ver más el grupo pero un aries básico trabaja individual le cuesta mucho lo grupal y así podemos entender al emperador que es el número cuatro fíjense como con la clave la razón y nos habla de orden nos habla de sistema nos habla de dirección de supervisión porque el emperador tiene que ver con la visión él ve supervisa él controla él tiene autoridad y Zeus tenía autoridad sobre todos los dioses y tenía dominio bien bien del emperador dominio sobre qué sobre la materia fíjense que ahí está sentado sobre un cubo y el cubo en la materia en lo material y la mente cuando puede razonar puede desarrollar una actividad que es una actividad clasificadora puede dividir las cosas y ordenar su pensamiento como resultado de qué de haber prestado atención si no no puede ordenar nada nos habla de orden cósmico considerado como la sustancia subyacente manifestada en todas las formas lo que hablamos antes la forma está sustentada por el espíritu y no es al revés tengámoslo claro todo lo material está sustentado por lo espiritual si no habría espiritual no existiría lo material porque cuando imaginamos algo esa energía mental es energía espiritual y cuando luego se manifiesta eso que imaginamos en materia es energía espiritual condensada y manifestada en lo material y ahí se cumple eso de la espiralidad y la condensación ahí eh eh John Fortune una una mujer increíble nos dice que Dios expresión los invito a que investiguen esa esa frase porque es 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 la energía espiritual que se condensa y se transforma en materia es el espíritu el ser que a través acuérdense el maestro Marcelli nos hablaba de eso ¿no? los siete pasos busquen busquen investiguen y tiene que ver con la letra G del alfabeto hebreo que significa ventana le dije que tenía que ver con la vista con la supervisión eh él a través de la ventana B puede ver lo que lo que va a venir mmm y con el signo de Aries el emperador representa entonces el proceso de ordenamiento de la mente metafóricamente es el que va controlando la vegetación en los jardines de la emperatriz porque les cuento no la vamos a leer hoy porque no es un curso de tarot pero la emperatriz es un jardín desbocado y la emperatriz tiene que ver con la imaginación la imaginación es infinita podemos imaginar pero cualquier cosa todo el tiempo nos perdemos en ese mundo de la imaginación pero ahí aparece el emperador a poner orden entonces pone caminos dentro de ese jardín tan rico eh y tan salvaje y cuando hay caminos podemos transitar por ese mundo de la imaginación y hacer que esa imaginación sea productiva cuando queremos generar un proyecto si nos quedamos solo con la imaginación lo que se produce es una ilusión una fantasía pero si ponemos atención en la razón que es el proceso que viene después de poner atención entonces lo que se produce es un hecho concreto y bien terminado les doy un ejemplo miren si yo les pido que me creen un elemento para volar por el mundo y trasladarme de Argentina a México rápidamente entonces el que imagina conectado con la fantasía me va a inventar una alfombra mágica el que se apoya en la razón apoyándose en las leyes me va a inventar un avión con la alfombra mágica salvo en el mundo de la imaginación no voy a poder volar nunca en el mundo de la realidad voy a volar únicamente apoyándome en la razón en el conocimiento de las leyes adelante quien quería decir algo me pareció que una voz de dama yo estaba diciendo si me estaba riendo por el ejemplo porque si es muy el gráfico objetivo muy gráfico si ok entonces la razón debe ser un desarrollo de la visión exacta debemos ver claramente y poner las premisas claras en el subconsciente porque lo que después va a producir si queremos un resultado óptimo depende de la visión que tuvimos de verlo claramente si lo vimos borroso va a producir cualquier cosa espero que les sirva para lo cotidiano vamos a otro mito no sé qué tiempo tenemos cuánto tiempo tenemos chicos alguien que me diga mientras sigo esto terminaba a las seis y media de la tarde de México después alguien me dice bueno vamos con el mito de Quirón que es el rey de los centauros por ahí no lo escucharon pero se los cuento miren el rey de los centauros es el que cura es el sacerdote y es el maestro sabio de todos los héroes jóvenes de la mitología el nacimiento de Quirón fue también muy misterioso porque nació de la unión de Ixión que era el hijo de Ares que era el dios de la guerra y de una nube que Zeus formó con la apariencia de su esposa Hera para evitar que Ixión hiciera el amor con la diosa en persona el centauro miren como miren la proyección del tipo este no de Zeus que él tenía todas las amantes todas las mujeres pero su esposa no podía tener un amante entonces le hizo un sí que interesante el arquetipo para interpretarlo que rico el centauro fue educado por Apolo que era el dios sol y por Artemisa que era la diosa luna y a causa de su gran sabiduría y espiritualidad fue elegido el rey de los centauros y se le asignó la tarea de inculcar en los jóvenes príncipes griegos de las casas nobles los valores espirituales y el respeto a la ley divina que necesitaban antes incluso de aprender el arte de gobernar y el manejo de las armas Quirón era también un gran curandero y conocía los secretos de las hierbas y la ciencia de las plantas pero era incapaz de curarse a sí mismo un día un amigo el héroe Hércules que ya hablamos de Hércules lo visitó en su cueva después de matar a la monstruosa Hidra con sus nueve cabezas venenosas Hércules rozó accidentalmente al centauro en el muslo con una de las flechas que habían sido mojadas en la sangre del monstruo esa sangre era un veneno mortal y el caso es que Quirón no pudo sacarse el veneno de la herida como era inmortal no podía morir y de ese modo se vio obligado a vivir sufriendo renunciando a toda la felicidad del mundo y dedicando su tiempo a la enseñanza de la sabiduría espiritual ahí lo tienen miren qué arquetipo les pregunto con qué arquetipo lo identifican sería sabio por la cuestión y y y mago también sabio y mago sobre todo sabio está bueno sabio era sin ninguna duda también era bienhechor no fíjense también bienhechor sí y la entrega que tuvo que se toda su vida la dedicó él curaba pero no se podía curar a sí mismo eh hablan de que los curadores generalmente los psicólogos por ejemplo se psicoanalizan porque pueden curar a otros pero no pueden curarse a sí mismos hay que buscar a alguien más hay que buscar a alguien más porque a veces solo no la podemos ver sí a nivel interior quirón que es el hierofante el hierofante del tarot ahí lo tienen es una imagen de esa parte de nosotros que se eleva hacia el espíritu con qué fin con el fin de comprender que es lo que Dios quiere de nosotros es el maestro espiritual pero atención interior o sea es ese Dios que mora en mí es el que está dentro mío no es el maestro externo es el maestro interno el maestro externo vendría a ser el hierofán el ermitaño que es el número nueve hoy no lo vamos a ver pero ese ese simboliza el maestro externo este es el maestro interno es lo divino que mora en mí él es el maestro espiritual interior es el sacerdote que establece un vínculo entre la la conciencia ordinaria del mundo y el conocimiento intuitivo de la ley de Dios mientras que el mundo de Perséfone la suma sacerdotisa es oscuro y escurridizo y no puede ser comprendido por el intelecto el mundo de Quirón puede ser aclarado e interpretado por la mente la antigua palabra que se usaba para el sacerdote pontifex quiere decir constructor de puentes porque la labor del sacerdote dentro y fuera de nosotros es el de servir como un padre espiritual estableciendo una relación entre el hombre y Dios aclarando la naturaleza de las leyes según la cual hemos de vivir para estar en amistad con Dios miren que lindo todo lo que simboliza ese hierofante ese maestro interno que facilita mi conexión con lo sagrado cuando nosotros hablamos de que queremos conectarnos con lo sagrado otra vez caemos en la soberbia de las personas de pensar que nosotros tenemos el poder que la persona tiene el poder ¿de dónde nace el error de pensar que somos algo separados de Dios tenemos la soberbia de pensar que hacemos lo que queremos que nuestra voluntad es más grande que la voluntad divina y que podemos tomar las decisiones separadas de esa decisión divina miren somos uno el día que lo entendamos así es va a cambiar la humanidad va a cambiar el ser humano se va a dar cuenta que es ser que no solo es humano el 99,9% vivimos en el humano y nos olvidamos del ser cuando nos demos cuenta que todos somos ser que todos somos uno que las divisiones dependen de las personas personas significa máscara o sea que enmascaramos lo divino lo divino se oculta dentro nuestro y en este proceso de nuestra evolución nos creemos que somos algo separado nos creemos más en la persona que en el ser que nos habita y por eso tanto problema tal cual pero todos los que estamos acá nos empezamos a dar cuenta que no es tan así el único problema es que nos damos cuenta por un ratito porque es fácil decir todos somos uno hay un montón de gente que lo anda diciendo por ahí yo pregunto cuánta gente lo vive cuánta gente se da cuenta que esta necesidad de conectarme con lo sagrado no es de mi persona viene de adentro viene del mismo sagrado el sagrado va derrumbando todas las todas las limitaciones que hacen que me evitan conectarme con él de a poco las va quitando de mi camino y va aligerando esa vía ese camino no nace de la persona viene del ser porque todo viene del ser no existe la persona como una entidad separada es el es la herramienta de la divinidad para poder manifestarse en este plano y ir conociéndose a sí misma así es interesante concepto no piénsenlo porque les vuelvo a decir lo mismo en teoría está fácil no está tan fácil no está tan fácil en la realidad cuando alguien viene y te choca el auto lo primero que querés es salir y matarlo cómo no me viste cómo pasaste en rojo y me rompiste todo el auto en vez de darte cuenta que no sé se durmió le pasó cómo estás te lastimaste te puedo ayudar en algo así va cambiando nuestra vamos vamos experimentando y la divinidad necesita muchos cuerpos así que ahora nos va a llevar a los amantes para que engendren más cuerpos el hierofante tiene que ver con que la palabrita cuál es la intuición si nos queda media horita vamos a ver si podemos ver todo en media horita pero si no vemos hasta dónde llegamos pero lo que veamos lo vemos bien el hierofante nos conecta con esa intuición la intuición es un devenir de la razón no podemos tener intuición si antes no razonamos ¿por qué? porque no podemos tener intuición si no tenemos la premisa clara la intuición no es algo imaginativo es un devenir es el resultado de poder razonar correctamente y eso nos habla del hierofante que es el número 5 justo está en el medio de los numerales del 1 al 10 nos habla de mediación nos habla de adaptación de acomodación reconciliación resultado después si acceden al video para recordar esto busquen el significado de estas palabras y van a ver que tiene mucho que ver con el hierofante que estuvimos hablando hasta ahora y es el resultado de las actividades clasificadoras que era el que era el emperador simbolizadas por la elaboración subconsciente de estas clasificaciones y la conformación de deducciones consecuentes que es lo que dice acá cuando razono correctamente el subconsciente recibe ese razonamiento correcto y procede el subconsciente funciona deduciendo no razonando deduce de eso que estuvo correcto y de ahí deviene la intuición digamos que es una octava superior la intuición nos conecta así con las sincronicidades es correcto vale me sumo y tiene que ver con la letra reají la letra reají significa clavo o gancho y con el signo de tauro el clavo son las partes que unen una casa que sirven para unir y estamos hablando de unirnos con lo sagrado de unir lo humano con el ser y para eso que hay que hacer hay que escuchar al maestro interno ese que nos habita y para que es la intuición la intuición es una voz pero una voz de verdad que de pronto habla y se escucha cuando todas las demás se callan y entonces lo podemos relacionar con el oído el emperador era la vista el hierofante es el oído es el oído interno si la capacidad de escuchar a ese ser interno que nos habita a ese espíritu y el sentido de la audición de hecho es el verdadero enlace entre dos personas nos vinculamos con otro a través de esa posibilidad de escucharnos también representa acuérdense sobre todo a ese oído interno ese que nos permite oír esa voz interior de ese verdadero yo y seguimos miren que mito este les va a encantar el príncipe París aquí contamos miren las imágenes la de arriba de la izquierda de la película está fantástica aquí encontramos al príncipe troyano París al que Zeus encomendó arbitrar en un concurso de belleza entre tres diosas que eran Hera Afrodita y Atenea cuando París nació un oráculo declaró que algún día sería la ruina del reino de su padre entonces su padre que era el rey Príamo de Troya lo sentenció a muerte abandonándolo en la ladera de una colina pero el niño fue rescatado por un buen pastor y así París se hizo hombre cuidando el rebaño y llenando sus horas libres de románticas conquistas ya que era un joven muy hermoso y atractivo cuando estalló una disputa en el monte Olimpo entre Hera que era la reina de las dioses reina de los dioses esposa de Zeus Afrodita que era la diosa del amor sensual y Atenea que era la diosa de la justicia cuál era la contienda quién era la más encantadora entonces Zeus decidió que París con su experiencia rica y variada sobre las mujeres sería el mejor juez de la contienda entonces Hermes que era su mensajero fue enviado a informar al joven de ese dudoso honor que le había sido concedido por el rey de los dioses París como es lógico en principio rechazó la petición sabiendo muy bien que cualquiera que fuese la diosa que escogiera las otras dos jamás se lo perdonarían pero Hermes le amenazó con la ira de Zeus entonces París se ofreció amablemente a partir la manzana en tres trozos porque cómo iba a poder escoger entre tres diosas tan radiante pero Hermes tampoco quería aceptar esa excusa así que los dioses las diosas entonces se exhibieron ante el joven era le ofrecía el gobierno del mundo si la escogía a ella Atenea le ofrecía convertirlo en el más fuerte y más justo de los guerreros y Afrodita simplemente se destapó y le ofreció la capa del amor y le prometió como esposa a la más hermosa de las mujeres mortales el resultado era de prever París que era joven y por tanto no tenía aún muy claros sus valores internos escogió a Afrodita sin vacilar su recompensa fue la hermosa Helena que era la reina de Esparta que desgraciadamente estaba casada con otro Hera y Atenea sonrieron y prometieron que no tomarían a mal la elección y luego se fueron tomadas del brazo ¿a qué se fueron? a planear la destrucción de Troya por eso estalló la guerra de Troya que empezó con la cólera del marido burlado de Helena y acabó con la destrucción de la ciudad y de toda la casa real y así se cumplió el oráculo lindo cuentito ¿no? ok ¿con qué arquetipo de la personalidad lo podemos relacionar? a ver micrófono libre vamos amante claro destructor también ponele pero amante ese ahí bien bien preponderante aparece y ese amante lo tenemos en donde en los enamorados y miren cuál es la clave el discernimiento miren la del tarot mítico justo están representando a las tres diosas que se ponen ante el caballerito París que tiene que elegir cuál es la más bonita la más encantadora y la clave justo de los enamorados es la capacidad de discernir París basó su su decisión si se quiere en que en su mente no la basó la basó en su pasión en su corazón la primera enseñanza es que cuando nuestras decisiones están disociadas el resultado puede ser catastrófico el ideal cuando vamos a discernir sobre algo a elegir algo tenemos que actuar con un equilibrio entre lo mental y entre el cerebro y el corazón entre lo que sentimos y lo que pensamos para lograr la decisión justa cuál hubiera sido la decisión justa y no sé la verdad que no estaba fácil a nivel interno el juicio de París tal y como se conoce en la mitología es una imagen de los primeros grandes desafíos de la vida para el desarrollo del individuo el problema de la elección en el amor este dilema no consiste solamente en tratar de decidir entre dos mujeres o dos hombres refleja también nuestros valores porque nuestras elecciones nos muestran la clase de personas que queremos llegar a ser París a causa de su juventud y de la fuerza impulsora de sus necesidades sexuales no puede realmente escoger desde una perspectiva madura su elección su elección se debe a sus deseos más que a él mismo aquí está el problema del libre albedrío contra la compulsión de los instintos pero fíjense qué rico que es esta carta y el arquetipo en la de la izquierda que es en la de Marsella pueden ver que hay una mujer más joven y una mujer madura también puede ser la elección que tiene que hacer uno en la adolescencia o ya en la madurez cuando encuentra el amor de su vida y tiene que dejar a la madre la elección que tiene que hacer de dejar el hogar paterno para hacer su propio hogar elijo ser maduro o seguir siendo inmaduro asumo mi mayoría de edad o me quiero quedar en la adolescencia y me cuesta salir de casa y así podemos encontrar un montón de vínculos y de relaciones fíjense en esta carta que es tan hermosa tenemos un hombre y una mujer en el tarot les cuento una de las enseñanzas más lindas que hay es que la mujer simboliza el subconsciente y el hombre significa lo consciente entonces si miran la carta del medio van a ver que el hombre mira a la mujer y la mujer mira al ángel que sería la supraconciencia todos los seres alados se relacionan con la con la supraconciencia entonces acá podemos decir saliendo del del género y lo consciente a través de la subconsciencia se conecta con la supraconciencia nunca desde el consciente vamos a poder conectarnos con lo que está más allá de la razón con la supraconciencia con los planos superiores de conciencia siempre vamos a necesitar entregarnos en ese proceso quizá meditativo pero trascender la mente concreta para acceder a estadios superiores de conciencia y ser el ángel cuando esta parejita se une cuando esta parejita se casa cuando logramos unir el consciente y el subconsciente vivimos la experiencia del ángel y en estadios más elevados de conciencia ya en estadios de maestría ese subconsciente que está conectado con el ángel se transforma en un espejo y refleja a ese ángel en el consciente entonces en una persona de carne y hueso podemos ver reflejada esa divinidad y ahí se explican los cristos los budas los moisés cualquier otro personaje que en la historia haya marcado un hito en cuanto al desarrollo de conciencia y la humanidad lo identifique con lo espiritual entonces los enamorados nos hablan del discernimiento nos hablan de reciprocidad de intercambio o relación respuesta coordinación cooperación armonía equilibrio belleza y la letra hebrea que se relaciona en la letra hebrea que significa espada y tiene que ver con el signo de Géminis la enseñanza básica y principal de esta carta es que la superconciencia que es el ángel derrama su influencia imparcialmente sobre la autoconciencia que es el hombre y sobre la subconciencia que es la mujer fíjense que las dos manos del ángel no discriminan esto que nos dice que no hay uno más importante que otro los dos son necesarios para caminar el ser humano no puede caminar con una sola pierna bueno sin adminículo necesita dos piernas necesita consciente y subconsciente y de la interrelación de esos dos aspectos es que podemos evolucionar no hay uno más importante que otro algo alguna pregunta de la carta anterior antes de pasar a la última porque ya no tenemos más tiempo si no se entiende por favor me interrumpen está todo bien no hay problema y acá tenemos tomé este mito porque primero me encanta el mensaje que transmite porque es un mensaje también de esperanza sino por la fuerza misma de la historia y la capacidad de entendernos como cada uno de nosotros podemos estar sin darnos cuenta encerrados en nuestra propia torre pero cada uno de nosotros tiene el poder de destruirla y de entender que ese poder que tenemos para destruir la torre es ese es es un poder que viene de esa energía divina es el poder de Dios y les voy a contar de qué trata este mito porque es fantástico es el último que vamos a ver hoy y dice el laberinto del rey Minos que fue alcanzado por un terremoto cuando el dios Poseidón enfadado salió de las aguas para derribar el reino según la mitología Minos era el rico y poderoso rey de Creta recibió este poder de Poseidón que era el dios del terremoto y de las profundidades del océano que consintió en hacer a Minos soberano de los mares si el rey ofrecía un hermoso toro blanco a Poseidón en sacrificio pero el rey Minos resulta que no quería dar al toro blanco y lo quiso estafar lo quiso embaucar a Poseidón al dios y escondió al rey blanco al toro blanco entre su manada y puso en su lugar a un animal más pequeño de menor valía Poseidón furioso con Minos por haber sido arrogante y haber rechazado el pacto le pidió ayuda a Afrodita que es la diosa del amor ella inspiró a la esposa de Minos que se llamaba Pacifae y le introdujo una pasión ardiente por el toro blanco la reina entonces sobornó a Dédalo que era el artesano del palacio para la que hiciera una vaca de madera y Pacifae entró en la vaca y el toro penetró a Pacifae y de esta unión de la reina y la bestia nació el Minotauro que fue la vergüenza de Minos una horrible criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro que se alimentaba de carne humana el rey aterrorizado escondió esta criatura en el interior de un gran laberinto de piedra que mandó construir a Dédalo pero el reino no podía quedar para siempre en esta situación estancada con un secreto tan infamante en su interior y con la ayuda de Ariadna que era la hija de Minos el héroe Teseo que era el hijo de Poseidón vino y mató al Minotauro y el dios en ese momento salió aireado de su lecho en el fondo del mar y atacó el laberinto el edificio fue reducido a escombros por el terremoto que enterró a la vez al rey Minos y al cadáver del Minotauro al tiempo que todos los esclavos que habían estado sometidos al poder de Minos fueron puestos en libertad Teseo fue programado rey de Creta y una nueva era fue inaugurada y el laberinto no fue levantado nunca más a ver ¿qué les trae esta historia a cada uno de ustedes? ¿cuál es el símbolo de este laberinto en nosotros? cuéntenme ¿qué encontró Jung en esta historia para relacionarla con el tarot? ¿no? a ver si a alguien se le ocurre algo después yo les tiro lo mío y vemos entre los dos qué hacemos cuéntenme anímense yo creo que cada uno cada uno tenemos nuestras propias sombras a veces esas sombras las escondemos las guardamos y mostramos otra cara hacia afuera hermoso y lo criamos a esa sombra le damos forma la alimentamos y va creciendo ese ese minotauro dentro nuestro ahí encerrado en nuestro propio laberinto le damos de comer lo mantenemos vivo cuántos años hasta que nos damos cuenta que eso gracias por la Miriam y nos damos cuenta que es una creación nuestra en que la única manera de derrotarlo es ir a buscarlo al interior enfrentarlo el minotauro es el diablo que nos habita porque el diablo como figura evidentemente no existe es una fantasía pero nosotros creamos nuestro diablo en el donde están encarnadas nuestra parte más más que no conocemos más oscura y ahí la tenemos encerrada y hasta que no la vayamos a buscar fíjense que hizo falta un terremoto para sacarla a la luz y esto habla de una crisis como los míos también los temores miren claro mira las torres mira las torres que tienes en la pantalla ¿no? todas están destruidas por un rayo y ese rayo viene de arriba viene de la divinidad ahí tienen del tarot mítico miren que linda el poseidón saliendo del mar y destruyendo la torre ¿no? sí pero ese rayo esa crisis que viene y que me destruye todo ese ese castillo en el que me sentía seguro y que es lo que lo que yo me construí conscientemente me produce primero una pérdida y se me cae el mundo yo estaba muy tranquilo ahí adentro y me doy cuenta que era todo mentira salgo de mi zona de confort ajá pero lo primero que sentís es un tiembla todo porque es una destrucción de lo que conoces y los humanos tenemos una característica que nos gusta la homeostasis nos gusta mantener la forma en la que estamos todo lo nuevo me da miedo entonces prefiero seguir como vengo hasta que la divinidad misma me da un chachás en la cola y me empuja a crecer y ese crecer implica la destrucción de eso que me tenía prisionero y empiezo de nuevo en un escalón superior eso se llama evolución es necesario destruir nuestras torres destruir nuestros laberintos para darnos cuenta que ese minotauro es una creación nuestra y que forma parte de los propios límitos esa torre es una construcción humana no es una construcción celestial la construimos nosotros y así como nosotros la construimos nosotros la tenemos que destruir ¿de qué nos habla esta carta? el número 16 sugiere porque se relacionan los números el 6 y el 1 es la capacidad de discriminar se acuerdan que dijimos que la carta 6 era la discriminación discriminar aplicando la autoconciencia que era la atención o sea si yo puedo discriminar poniendo atención puedo destruir esa torre que me limita y en la suma nos da 7 que es la carroza darme cuenta la carroza es el ego lo que me construí y el ego es esa torre y es lo que a su vez me limita de trascenderme a mí mismo miren como seres humanos no tenemos límites ninguno nunca podemos dejar de crecer siempre hay algo que podemos incorporar dentro nuestro para seguir creciendo la torre es la crisis la torre simboliza la estructura creada por la palabra humana desconectada del espíritu si son son todos los falsos conocimientos que fuimos adquiriendo y que no dejan lugar para que entren los verdaderos tiene que ver con el planeta Marte así comienza el proceso de derrotar la ignorancia de aceptar las apariencias y no poder captar la esencia de quedarnos el diablo es lo que parece es la apariencia entonces cuando cuando yo me quedo con el ego cuando yo me quedo con lo que parece que es estoy en el mundo del diablo cuando me doy cuenta que eso que parece en realidad es espiritual ahí pude salir de ese mundo del diablo aquí termina la presentación y calculo que tenemos termina el horario que tenemos más o menos o estamos a cinco minutos alguien más gracias Miriam sos un ángel alguien quiere preguntar algo de lo que de lo que hablamos de lo que vimos tenemos cinco minutitos o no sé si Miriam a lo mejor quería decirnos algo no era eso gracias tesoro hola Dani hola Anita igualmente estoy en un estoy en un trabajo y no puedo encender la cámara me salió un ratito para escuchar tengo que ser un rato Dani una pregunta tú puedes hacer una tirada solamente con los arcanos mayores yo sé que necesita de los menores para dar más información pero solamente con arcanos mayores puedes obtener algunas respuestas claro que sí sin ninguna duda va a ser limitada a procesos internos del consultante me va a faltar información para lo externo pero se puede sacar información muy rica de los arcanos mayores claro que sí para mí es más completa con los menores pero hay veces que sí que hay que usar los mayores no más depende del consultante depende lo que viene si viene una persona que está en un trabajo espiritual y me dice cómo va mi camino espiritual y todo probablemente use todos los mayores pero bueno todo por eso hay que ver aquí y ahora pero y ver cómo 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 me vive el mito en ese momento los mitos aplicados a la vida cotidiana son fantasmas ese regalito nos lo hizo el señor el señor Jung Víctor me parece que quiere preguntar algo Daniel adelante gracias gracias por tu brillante exposición no escuchándote ahorita al final y haciendo un poquito de de enlace con la con el el tema que se viene desarrollando este se me viene a la mente que nos hemos creado una múltiples paradigmas o falsos paradigmas ¿verdad? correcto nos hemos creado múltiples paradigmas falsos y entonces nos corresponde de acuerdo a la a la enseñanza que nos está dejando que es ahora crearnos nuevos paradigmas ¿cierto? que claro que lo deces mire ¿qué es un paradigma? si no sé si ven la imagen de Víctor Hugo pero Víctor tiene lentes el paradigma de Víctor son los lentes que tiene puestos esos lentes que tiene puestos le permiten ver la vida de una manera los lentes son el conjunto de ideas que él tiene el conjunto de ideas que fue incorporando a través de toda su vida le hacen ver la vida de una manera si él no tuviera la capacidad de seguir incorporando conocimiento de seguir aprendiendo y se encierra en un lugar y eso es lo que aprendió ya no tiene posibilidad de enriquecer ese paradigma con otras ideas nuevas entonces se queda encasillado en eso que tiene la idea es siempre recrearnos siempre construir paradigmas nuevos superadores del anterior integradores y entender que tengo mucho que aprender de cada uno recuerden lo que les dije todos ustedes son maestros los otros maestros que reconocemos afuera lo que hacen es ponernos luz para que reconozcamos al maestro que tenemos dentro benditos sean pero pero todos podemos iluminar a alguien esto es como una cadena hay eslabones que están más abajo de ustedes y otros más arriba cumplamos nuestra función de enlazar y hablámonos a esos nuevos paradigmas perdón estamos yo siempre me paso bueno ahí 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 dejo ahí dejo ahí dejo Miriam muchísimas gracias Daniel pues está muy amplio este tema del tarot implica pues tú tienes en tu currículum más de 30 años de estudio de tarot entonces en dos horas pues no íbamos a ver todo yo creo que toda esta charla que nos has dado nos da una invitación a todos nosotros a a investigar tanto la mitología griega tanto el inconsciente colectivo de Jung tanto el mismo tarot en sus diferentes versiones es un tema muy amplio que implica muchos años de estudio y de práctica y pues queremos agradecerte tu participación y esta introducción que nos invita a seguir estudiando y adentrarnos muchísimo más este pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes los que van a ver el video y pues tenemos que que concluir muchísimas gracias muchas gracias a todos querramos pues dejar de grabar Jocamo gracias muchas gracias 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 Gracias.